Una compilación extraordinaria, ¿cómo rendirle homenaje a Ana Cairo en ausencia? ¿Qué se hicieron ustedes? Es la primera vez que sucede que un autor que se le dedica a la feria no está presente físicamente. Y verdaderamente era un reto, pero yo creo que la propia obra de la doctora Ana Cairo y su condición de maestra, de profesora de muchas generaciones a lo largo de todo Cuba ya vale por sí sola para que existan muchos homenajes a lo largo de todo el país, no solamente en la gabaña. Dicen que hubo un excelente homenaje allá. Sí, porque hablaron intelectuales de muy alto nivel, pero que fueron sus amigos personales. Estuvo el doctor Torres Cuevas, estuvo José Antonio Baujín. Hubo una dinámica maravillosa porque, por ejemplo, yo te puedo decir que cuando se le entregó el premio a Alberto Prieto, Alberto Prieto evocó cómo fueron compañeros de aula con Ana Cairo y lo orgulloso que él estaba, que esta feria estuviera dedicada a ella particularmente. Es decir que todo el amor, toda la dedicación, los que la conocimos en vida sabemos cómo era la doctora Ana Cairo, no solamente en las investigaciones, en los libros, en el aporte que la cultura cubana ha hecho con su trabajo, sino también la sencillez como persona, la humildad, lo cubana que era. Eso va a lograr por sí solo que sus homenajes sean muy, pero muy queridos a lo largo de todo el país. Fue realmente un dolor para todos los que conocimos a Ana Cairo Ballester y uno siente que hay espacios en los que se sentirá un vacío importantísimo. El estudio de la generación del 30, el conocimiento de la obra de Villena, del propio Mella, hay esto mismo, este estudio que está aquí, que nos legó como una de sus obras ya finales, Audacia Cultural, Fidel Imaginarios. Yo creo que el análisis, el ensayo sobre el 20 de mayo y su significado real para la historia de Cuba seguirá siendo un vacío extraordinario y bueno, yo quería también saber de lo que creen ustedes que podría ser, algunos dijeron que la feria se veía un poco vacía en relación a otros años. ¿Disminuyó el número? Bueno, hay cosas que son elementales. Hubo una situación con el combustible en esos días que sin duda puede afectar un lugar tan distante como, ¿cómo la valoran ustedes? Bueno, te decíamos también que pensábamos que era un éxito porque no fue una feria cualquiera, es decir, hay un titular de Cuba así que decía, la feria contra todos los vientos, algo así, y lo tuvimos de muchas maneras, ¿no? Sí, porque hubo un viento grande en la ciudad. Sí, hubo un viento de 80, unas rachas de 87 kilómetros por hora que destruyó la gran carpa que estaba como nunca. Que siempre es el lugar más popular de la ciudad. Claro, porque es la gran librería, es donde están todos los títulos, donde las personas pueden encontrarlo todo. No tienen que hacer muchas colas, sino que solamente encontrar la gran carpa obtienen las novedades y la destruyó. Y era el año que más linda había quedado. Pero bueno, los cubanos nos sobreponemos a todas las cosas. Y ese equipo de trabajo de la distribuidora nacional en muy pocos días, en dos días, ya tenía reconstruida la carpa y además se adicionaron dos bóvedas con libros de saldo, con rebajas de precios, libros extraordinarios, y eso hizo que fuera un éxito, lo que parecía que era una gran desgracia. Pero también existieron otros vientos muy difíciles en la organización de esta feria que impedían muchas veces llegar las cargas a tiempo de los expositores extranjeros. Y sabemos que todo eso está relacionado con el bloqueo. Es decir que fue una feria que se hizo con muchas tensiones, pero que sin dudas brilló. La feria estaba llena de libros. Libros que en otras ocasiones no teníamos, como libros sobre temas culturales, específicamente de arte, libros de arte. Se mantuvieron los libros de medicina, que los extranjeros se asombran cuando ven títulos con precios tan, pero tan mínimos. Es decir, pensar el equivalente a un peso en moneda nacional, cinco pesos en moneda nacional, cuando tú lo llevas a una moneda de otro país, ellos se asombran porque creen que es algo verdaderamente inaudito para ellos. Y la feria sí tuvo muchos libros, y en ese punto creo que vencimos todos los vientos. Los vientos huracanados. Y me decías hoy que no obstante todas las dificultades que hubo que enfrentar, que tienen que ver con el bloqueo, porque a veces uno quiere que todo salga muy bien, pero el bloqueo es una presencia que daña en todo y una realidad muy dura que golpea incluso la industria del libro. Pero vaciaron almacenes, se buscó todos los libros que habían y se garantiza que haya libros para la continuidad de la feria. Sí, cómo no. Incluso también, perdón, se compraron más libros, que aunque haya ido menos gente, se compraron más libros que el año anterior. Sí, yo creo que en eso contribuyó la rebaja de precios que se le hicieron a muchos títulos, que la gente, los lectores tuvieron la oportunidad de tener su gran rifa de libros ahí. Se vendieron muchos más ejemplares que en la feria pasada, por ejemplo. Y el promedio de libros por visitante aumentó. Es decir, que estamos hablando de que aunque participaron menos personas en la feria, que también influyó que haya llovido los dos primeros días. Eso influye. Sabemos que la cabaña es un lugar distante, es un lugar en el que hay que trasladarse en ómnibus, cruzar el túnel. Pero ese promedio aumentó y nos está diciendo de que los que fueron, fueron buscando libros. Porque la cabaña no solamente es un lugar para comprar libros, es un lugar para el libre esparcimiento. Sabemos que es un hábito para muchas familias ir a pasar el tiempo en la cabaña. Y a veces las personas juegan, las familias juegan y no necesariamente tienen que entrar a la cabaña. Porque en los alrededores de la cabaña hay... Hay feria de verdad, feria que no es de libros. Feria de gastronomía, artesanía. Gastronomía, artesanía, juegos para los niños. Otra cosa, ustedes nos cuentan a los niños.